Doctor Fraser, ¿hay alguna ruta que en este momento está abandonada que necesita ser tomada? ¿Se va a hacer algún rediseño por parte de la Secretaría de Tránsito Municipal, por parte del gobierno local, para que no se nos quede ningún tipo de ruta con el transporte legal, porque ahí es donde le vamos a dar espacio a la ilegalidad? Sin duda alguna, lo importante aquí es la infraestructura. Hay sectores de la ciudad que no tienen infraestructura, del Ceibal hacia adentro, hacia Aguasnegras. Es muy difícil el acceso en invierno y allí vamos a trabajar mostrándole a la administración dónde están los sectores que nosotros creemos que debería tener más infraestructura para poder garantizar el servicio. Pero hoy estamos cerca de una cobertura del 80% de la zona urbana y vamos a perfeccionar esto para garantizar que todas las personas puedan acceder al sistema de transporte. Yo diría, el empresario va a ganar plata, pero usted lo que nos ha hecho es una referencia. No, vamos a empezar a movilizar. En términos económicos es lo mismo. Es mantener la línea. Lo que van a tratar es de incentivar y de motivar a la gente el uso del transporte legal. Esa es. Recuperar a través de una política pública que las personas empiecen a utilizar o se multiplique el uso del servicio formal, del servicio legal, porque la alta accidentalidad sin duda es un problema del municipio y en los estudios se demuestra que el nivel de seguridad del sistema colectivo es mucho más eficiente que cualquier otro modelo. Entonces hay que motivar el uso. Hay que hacer que las nuevas generaciones empiecen a entender lo conveniente de utilizar el transporte formal, el transporte legal y además de eso, el municipio ha sido abanderado en este sentido porque el Plan Nacional de Desarrollo prevé que la implementación de subsidios para los sistemas de transporte y Montería hoy ha tomado la vanguardia para que esto sea realidad y esa política del gobierno nacional empieza a ser aplicada hoy en el municipio de Montería como primer modelo en el país.